Hablar con Jesús Hoy el Evangelio habla de niños Y precisamente Quiero Que en este rato de oración Aparezca una niña muy especial La historia de una niña Que es muy especial El Evangelio de hoy De la misa de hoy de San Mateo Pone a un niño en el centro Te preguntan a ti Jesús ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño Lo puso en medio y dijo En verdad os digo Que si no os convertís Y os hacéis como niños No entraréis en el reino de los cielos Por tanto El que se haga pequeño como este niño Ese es el más grande En el reino de los cielos El que acoge un niño Como este en mi nombre Me acoge a mí Yo no sé qué entendería este niño Solamente ese niño Se fijaría en tu cariño En tus ojos En tu mirada No más Señor Bueno Ahora nos miramos en tu mirada Pero también quiero compartirte Jesús La historia De la Virgen de las Lajas Pude estar en el santuario De la Virgen de las Lajas Hace muy pocos días Y tiene una historia bellísima El santuario La imagen La devoción de la Virgen Es una imagen De Nuestra Señora del Rosario Que tiene a sus lados A Santo Domingo de Guzmán Y a San Francisco de Asís En sus brazos tiene el niño Con su mano derecha Sostiene un rosario Y se lo ofrece A Santo Domingo de Guzmán ¿Verdad? Pero La protagonista Es la Virgen ¿Verdad? Pero La historia comienza Cuando María Mueces Que era una mujer Que vivía En Potosí A tres kilómetros De El santuario Actualmente Y a siete kilómetros De Ipiales Que es una zona Del sur de Colombia En el departamento De Nariño Ella Iba De Potosí A Ipiales Y luego tenía que regresar Y en la ida Pues Recordó Ese mito Que había Que por el cañón Del río Guaitara Pues Asustaban Y que Y que era un lugar Sí Donde algunas veces Incluso Había presencia Del demonio Entonces Pues María Con su hija Que llevaba Sobre sus hombros Encomendaba A la Virgen del Rosario ¿Verdad? Y cuenta que De paso Pues Alguien la tocó Por la espalda Pero no vio a nadie Y sintió mucho miedo Bueno Pues al regreso Las cogió Una gran tormenta Y se Refugiaron En unas lajas De piedra En ese cañón Impresionante Del río Guaitara Se refugiaron En unas piedras Unas lajas De piedra Y de repente Rosita Que así se llamaba La hija de María Le dijo Mamá Me está llamando La mesticita Y entonces María miró Y no vio a nadie Los relámpagos Iluminaban Esas rocas Y la mamá Pensó Pues que esta niña No sé Pues se había confundido De pronto Con algún Reflejo de luz Y siguieron Para su casa Cuando esta señora Llegó a su casa Cayó en cuenta De una cosa Que su hija No hablaba Su hija Era sordomuda Rosita Era sordomuda Y recordó Esta niña Me habló En ese cañón Me habló Ahí delante De la virgen Bueno Sigue la historia Porque al parecer Rosita Enferma Y se muere Y se muere Entonces Pues Ella Muy desconsolada Lleva a su hija Allí al lugar Donde la niña Había visto a la virgen El cadáver De su hija Y le pidió Con fe Que resucitara Rosita Y se vio sorprendida Que La niña Resucitó Entonces Pues Se corrió A donde El sacerdote A la familia Donde ella Trabajaba Como Como ayudante De la casa Y El 15 de septiembre De 1754 Se celebró Se comenzó A celebrar La fiesta De la virgen De las Lajas Actualmente Se puede visitar El santuario Es un santuario Si algunos Algunas personas Han dicho Que es el santuario Más bonito Que hay en el mundo Porque es un santuario Que está construido En medio De un cañón En medio Es en medio De un cañón No Hay un puente En el que uno Se para Y ve abajo El río 50 o 60 metros De caída Abajo Se ve el río Y ahí Sobre una Sobre las dos Partes del cañón Sobre el lado Oriental y occidental Pum Ahí construyeron El santuario De piedra Una piedra Maciza Que uno de los Vendedores De artículos religiosos Me decía Padre Mire Cada piedra De estas Es una vida De un nariñense Es la vida De un campesino Es la vida De personas Que estuvieron Aquí trabajando Bueno No sé Si se refería A una vida Ofrecida A la virgen A Dios O que perdieron La vida No pude preguntarle Pero es impresionante Porque el camino Está construido De piedra También Y comienza A descender A descender Hasta el cañón Y uno Y uno va bajando Por allí Caminando Y se va abriendo Ese santuario Gótico En piedra Que custodia La preciosa imagen De la virgen del rostro Una imagen Muy bonita Una imagen A la cual le tienen Muchísima Muchísima Goción Los habitantes De Ipiales De Nariño Y del norte De Ecuador Porque a 11 kilómetros Del santuario Está la frontera De Colombia Y Ecuador Bueno Yo he regresado De ese santuario Muy conmovido Muy sorprendido Y con mucha Devoción A la virgen De las lajas Ahorita Quiero terminar Este ratico De oración Con la oración A la virgen Bueno Señor Yo he pensado Dos cosas La primera Es Que la virgen Baja hasta Los abismos Más profundos Verdad Eso es así Aquí en Bogotá Ahora estoy en Bogotá Aquí en Bogotá También se venera A la patrona de Bogotá Que es la virgen De la peña Que es una imagen De la virgen Que está cargando A su hijo A su izquierda Está San José Y a su derecha Está un ángel Esa imagen De la virgen También se encontró En una peña En una piedra Pero muy alto Muy alto Casi a 3 mil metros De altura Y yo pensaba Jesús La virgen No solamente sube Hasta las cimas De los montes Sino que está dispuesta A bajar Hasta los cañones Más profundos De la tierra Porque allí Va a buscar A sus hijos A las cimas Y a los cañones A los lugares Más profundos Hasta allí Llega Nuestra madre La Santísima Virgen María Pues No solamente Nos tenemos que hacer Como niños Sino estar dispuestos También A Ir hasta lo profundo De nuestro corazón Y a dejar entrar A la virgen Que la virgen Entre Al corazón Y nos ayude A mirar Cómo está el corazón Necesitamos de ella Necesitamos de su cariño De su comprensión De su compañía Bueno Jesús Pues con esta historia Acudimos a la virgen La fiesta Se celebra El 16 De septiembre Ahora Si el 16 de septiembre De cada año Se celebra la fiesta De la virgen De las lajas Y La oración De nuestra señora Dice Así Madre nuestra De las lajas Con la confianza Más grande Y con el amor Más puro Llegamos a tus pies Nosotros sabemos Que en la ternura De tu regazo El afligido Encuentra consuelo El desvalido Un auxilio El enfermo Alivio El pobre Mil esperanzas Y perdón El pecador Madre nuestra De las lajas Atiende los ruegos Y plegarias Que te dirigimos Desde el fondo De nuestros corazones Guárdanos De los peligros Asístenos En las tribulaciones Socorrenos En nuestras necesidades Bendícenos Y alcánzanos De tu santísimo Hijo Las gracias Y bendiciones Para llevar Una vida Buena Y obtener Una santa muerte Amén Te doy gracias Dios mío Por los buenos Propósitos Afectos E inspiraciones Que me has comunicado En este rato De oración Te pido ayuda Para ponerlos Por obra Madre mía Inmaculada San José Mi Padre y Señor Ángel de mi guarda Interceded Por mí